Tenemos nuevamente información en vivo con nuestro compañero Javín González. Él se encuentra en el terrapuerto de la ciudad de Trujillo. Javín, amplíanos la información desde el lugar donde te ubicas. Buenos días. Buenos días, Jonathan. Amigos de Sol TV, efectivamente estamos aquí en el terrapuerto de Trujillo, que como pueden apreciar hay empresas como la de Turismo Cabasa que se encuentran vendiendo pasajes con total normalidad. No, ahora vamos a conversar. Buenos días, ¿qué tal? Estamos en vivo para Sol TV. La venta de pasajes a Lima, ¿cómo está? Está vendiendo normal. La autoridad no nos dice nada. Está vendiendo normal. No hemos hablado de ninguna suspensión de salida. ¿Y la demanda de pasajeros? Trabajado por el tema del paro. ¿Cuánto habrá bajado? Así como lo ven, 50%. Es posible. Entonces, ¿qué decirle a ellos? Porque ustedes están atendiendo con normalidad, ¿no? Sí, es que a veces, como dicen, pues nos dicen el paro y como que tenemos un poco de temor de salir y todas esas cosas, pero está en la normalidad. Están saliendo los buses de viaje, han llegado de Lima y van a volver a salir y normales. Muy amable. Gracias, gracias. Entonces, escuchamos a esta representante de la empresa Turismo Cabasa. Vamos a conversar acá también, Erick El Rojo, que está atendiendo con normalidad. A ver, caballero, buenos días. Estamos en vivo para Sol TV. Sí, buenos días. ¿Cuál es su nombre, por favor? Iván Solor, buenos días. Iván, ¿cómo está la venta de pasajes? En el día es normal, así es todos los días. Ahorita el pase está normal, no hay nada de paro, nada, porque los carros están en trato normal y salen normal su salida para Lima. Igual que el interiorario, no hay ningún bloqueo en la carretera. O sea, ya sea para Lima, está hablando para Lima, Lima es viceversa. ¿Y la venta de pasajes cómo está actualmente? Normal, lo regular, como siempre se vende. En el día es un poco bajo, pero en lo que sube la fluencia de público es de la noche. ¿Ustedes van a Lima, pero también a Chiclayo, Piura, Suyana? No, no, no. Yo puedo ahorita en todo Lima, Trujillo, nada más. Trujillo, Lima, viceversa. Sí. ¿En todo caso qué decirle? Entonces, ¿no? La gente que tiene todavía... No, no, ahorita el pase está todo libre. Todo está libre todavía, gracias a Dios. Muy amable. Gracias, Iván. Bueno, entonces escuchamos a uno de los representantes de la empresa, Erick El Rojo. Acá también está Julio César Transportes, que va a Huaraz, Carhuay, Yungay, Carhuay. Buenos días, ¿qué tal? Estamos en vivo para Sol TV. ¿Qué tal? ¿Cómo está la venta de pasajes? Ah, me parece que hay par. Sí. No hay ningún bloqueo, nada. ¿Ustedes tienen ruido? No. Muy amable. Gracias, gracias. Entonces, pueden observar también que esta empresa está vendiendo de manera normal. Igual acá, por ejemplo, la tensión en el terrapuerto de Trujillo, Se está desarrollando con normalidad. Vamos a conversar a ver si hay personas con equipaje por esta zona, Para de alguna manera conocer su apreciación sobre este paro. Caballero, buenos días. Estamos en vivo para Sol TV. ¿Usted va a viajar o llega a algunas? Va a viajar. ¿De qué parte se va? ¿A Lima? Ciudad de Lima. ¿Ha tenido problemas tal vez para comprar un pasaje o no? No. Rápido es la tensión. Pero vamos a esperar todavía el servicio. ¿Cómo es? ¿A su hora? ¿O hay que hacer un poquito elástico? Claro. Me imagino que por este paro que se ha anunciado no hay muchas personas que quieran viajar. Lo que he escuchado es de que los transportistas van a parar, pero no van a bloquear. Eso es lo que he escuchado. No sé si será cierto, ¿no? Ustedes igual de manera viajan por motivos. Sí, tenemos necesidad de viajar al Lima. ¿Cuál es su nombre, caballero? Juan Campos. Muy amable, don Juan. Que tenga buen viaje. Gracias. Bueno, vamos a conversar por acá también. Ahí. Más pasajeros, a ver. Señora, buenos días. Estamos en vivo para Sol TV. ¿Va a viajar también o está llegando? No, voy a viajar a Barranca. A Barranca. ¿También ha podido conseguir el pasaje de manera normal o tal vez ha incrementado el precio? La 40 soles, la verdad, primera vez que viajo. No lo sé. Pero dicen que hay paro, la verdad, no sé cómo es el tema. Pero la empresa que les es informado, ¿no hay bloqueos? No, supuestamente la empresa dice que no hay bloqueos. O sea, me está dando el pasaje normal. Incluso salgo ya en 10 minutos, creo. Muy amable, gracias. Que tenga buen viaje, gracias. Entonces, escuchamos que la venta de pasajes se encuentra normal. Bueno, hay cierta incertidumbre, ¿no? Pero ya los representantes de la empresa han indicado de que las vías se encuentran despejadas, que se pueden viajar de manera normal. Caballero, buenos días. Estamos en vivo para Sol TV. ¿Usted también va a viajar a Lima o qué parte? A la ciudad de Lima. ¿La Lima ha conseguido el pasaje de manera normal? Sí, de manera normal, sí. Ahora, ¿se ha incrementado el precio tal vez del pasaje o no? Es normal, igual como de regreso, sí, se mantiene, sí. Ahora, con este paro de transportistas, ¿qué le han informado a usted? Me acabo de enterar por las noticias, pero solo la sé que está normal los pasajes, supongo que va a ir tranquilo. Claro, ¿no? ¿Y qué decir a los transportistas tal vez que, tal vez, quiesen bloquear o algo? No, supongo que si su reclamo es justo, el gobierno tiene que atenderlo. Y eso debe ser, pues, de la manera más correcta, ¿no? Muy amable, gracias. Muy amable, don Jaime, que tenga buen viaje, ¿no? Entonces, escuchamos también la percepción de los pasajeros que van desde Trujillo hacia Lima. Y, bueno, no sé si tienes alguna consulta en Estudios Centrales, Jonathan. Completa la información, si no hay alguna, Javín. Vamos a esperar cómo se desarrolla este paro de transportistas de carga pesada durante el día. Bueno, la venta y los pasajes es con total normalidad, pero la demanda ha bajado de manera considerable. Muchas gracias, Javín.